¡Eso, eso! ¡Y sí! ¡Que huele la mariposita! ¡Que huele! Ya no quiero más tus besos, mi cariño se apagó Ya no siento tu ternura, nuestro amor se terminó El amor que tú me diste, lo guardé en mi corazón Y desde que tú te fuiste, canto siempre esta canción Y a otra cosa, mariposa, que la vida seguirá Y a otra cosa, mariposa, que el amor ya volverá Y a otra cosa, mariposa, que la vida seguirá Y a otra cosa, mariposa, que el amor ya volverá ¿Qué le pasa, compadre? Se le ha ido la María ¿Se le ha ido la María? ¿Pero qué? ¡No importa! Y a otra cosa, mariposa ¡Sí, sí, sí! Esto está muy bueno ¡Que huele como las maripositas! Calentito ¡Abrosura del baile! ¡Sí, sí, sí! ¡Te pagaste alzastre! ¿Alzastre? ¡No! ¡Me olvidé! Y a otra cosa, mariposa ¡Sí! ¡Torní la billetera! ¡La billetera! ¡La billetera! ¡Y a otra cosa, mariposa! ¡A bailar! ¡A bailar con la femona! ¡Todo el mundo bailar! ¡Y la mariposita dando vueltas al baile! ¡Y con don Oscar! Una vez tú me juraste Que eras sola para mí Si esa vez me traicionaste ¿Qué puedo esperar de ti? El voy solo bien se la Eso lo dice el refrán Nuestro amor se ha terminado ¡Vaya por lo que me da! Y a otra cosa, mariposa Que la vida seguida Y a otra cosa, mariposa Que el amor ya volverá Y a otra cosa, mariposa Que el amor ya volverá ¡Sí, sí, sí! ¡Viva la fiesta! ¡Alegría, mucha alegría! ¡Sí, sí, sí! ¡Talentito! ¡Otra vuelta con Don Oscar! ¡Otra vuelta! Cuando la gente comprenda que es muy lindo sonreír Cuando la gente comprenda tendrá ganas de vivir Que las tristezas se vayan porque es mejor olvidar Y que se vayan muy lejos para volver a empezar Por eso quiero que la gente ría y que en la vida pueda ser feliz Por eso quiero que la gente ría y con la sonrisa vuelva a revivir Por eso quiero que la gente ría y que en la vida pueda ser feliz Por eso quiero que la gente ría y que en la sonrisa vuelva a revivir ¡Sí, sí, sí! ¡Que viva la fiesta! ¡Alcemos la sopa! ¡Que viva la alegría en la familia! ¡En el hogar! ¡Siempre contentos! ¡Sí, sí, sí! ¡Otra vuelta! ¡Otra vueltita con Don Oscar! ¡Otra vueltita! Cuando la gente comprenda que es muy lindo sonreír Cuando la gente comprenda tendrá ganas de vivir ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Alcemos las copas! ¡Los rostros alegres, sonrientes! Por eso quiero que la gente ría y que en la vida pueda ser feliz Por eso quiero que la gente ría y con la sonrisa vuelva a revivir Por eso quiero que la gente ría y que en la vida pueda ser feliz Por eso quiero que la gente ría y con la sonrisa vuelva a revivir ¡Sí, señor! ¡Viva la fiesta! ¡Arriba las copas! ¡Alegría! ¡Mucha alegría! ¡Que viva la familia! ¡Alegría! ¡Mucha alegría! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Otra vueltita! ¡Vaya con las maripositas que dan vuelta en el baile! ¡La caderita carentita, papá! ¡Sí, sí, sí! ¡Otra vueltita, compadre! ¡Mucha ternura, mucha! Cuando escuches mis canciones y te llegue a ti mi voz Deberarán tus emociones con la imagen de los dos Pero entonces la nostalgia del pasado llegará Y una lágrima en tus ojos Sola y triste brotará Como un recuerdo Tierno y querido Van mis canciones Buscándote Y como un sueño Con tu presencia Recuerdo el día Que te besé Otra vueltita ¡Eso está bueno! Cuando escuches mis canciones Y te llegue a ti mi voz Librarán tus emociones Con la imagen de los dos ¡Cuánta nostalgia me trae! ¡Cuánta! Como un recuerdo Tierno y querido A mis canciones Buscándote 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 Y como un sueño Con tu presencia Recuerdo Recuerdo el día Recuerdo el día Que te besé Otra vueltita Ternura Ternura Mucha ternura Calentito 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 Sí, sí, sí Ternura Mucha ternura Quiereme siempre mi amor Siempre Cuando pasen los años Y te acuerdes de mí Cuando pasen los años Yo estaré siempre en ti Cuando todo se acabe Y se olviden de ti Cuando pasen los años Cuando pasen los años Yo estaré siempre en ti Y entonces sí Comprenderás Lo que has perdido Un amor Que tú has vivido Y que nunca Volverás Y sólo así Comprenderás Lo que has perdido Y en la noche Del olvido Mi cariño Buscarás ¡Eso, eso, eso! ¡Sí, sí, sí! ¿Cuántos recuerdos Me traen los años? ¿Cuántos? Cuando pasen los años Y te acuerdes de mí Cuando pasen los años Yo estaré siempre en ti Cuando todo se acabe Y se olviden de ti Cuando pasen los años Cuando pasen los años Me verás siempre a mí Y entonces sí Comprenderás Lo que has perdido Un amor Que tú has vivido Y que nunca Volverás Y sólo así Comprenderás Lo que has perdido Y en la noche Del olvido Mi cariño Buscarás Mi cariño Buscarás Mi cariño Buscarás Noche de luna En tus ojos Que brillan como el lucero Y es tu mirada tan tierna Por eso tanto te quiero Noche de luna Noche de luna en tus ojos Que me invitan a soñar Y se caen alto Te enojo Cuando te quiero besar Decime sí Decime sí Si me querés Decime sí Decime sí Si me adoras Porque te quiero Como nunca te querrán Decime sí Que ya no puedo esperar más Decime sí Decime sí Si me querés Decime sí Y decime sí Si me adoras Porque te quiero Como nunca te querrán Decime sí Que ya no puedo esperar más A vivir Eso sí que está bueno compadre Vaya con la pepona Otra vueltita Calentito Calentito compadre Eso sí que está bueno Otra vueltita Con ternura Mucha ternura Sí, sí, sí Otra vuelta Con la pepona Báil 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 A vivir Calentito, calentito Noche de luna en tus ojos Que brillan como el lucero Y es tu mirada Y es tu mirada tan tierna Y por eso tanto te quiero Noche de luna en tus ojos Noche de luna en tus ojos Noche de luna en tus ojos Que me invitan a soñar Noche de luna en tus ojos Noche de luna en tus ojos Y no puedo esperar más Noche de luna en tus ojos Mamá Carolina Mamá Carolina Noche de luna en tus ojos Noche de luna en tus ojos Gracias mamá Para vos es esta canción Y para todas las madres del mundo Noche de luna en tus ojos Noche de luna en tus ojos Que baile mi viejita querida, que baile, que Dios te bendiga mamá A todas las madres les quiero cantar, a todas las madres yo quiero llegar Con estas canciones quiero saludar, también a mi madre, que viejita estás Mamá Carolina, mamá Carolina, con tu pelo blanco, que linda que estás Mamá Carolina, mamá Carolina, yo quiero cantarte, querida mamá Que baile todas las viejitas del mundo, rodeada por toda la familia y el cariño de los hijos Te busco, te busco, pero tú no estás, yo sé que te has ido, pero volverás Te busco, te busco, no sé dónde estás, te busco, te busco, no te puedo hallar Yo sé que un día tu amor volverá, y mis caricias de nuevo tendrás Pero te pido que vuelvas a mí, con la ternura que un día te di Eso sí, 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 otra vueltita con don Oscar, con la pepona también Ternura, mucha ternura, calentito, bien calentito Otra vueltita compadre, apriete la cinturita, siempre te busco, muñeca, siempre Te busco, te busco, pero tú no estás, yo sé que te has ido, pero volverás Te busco, te busco, no sé dónde estás, te busco, te busco, no te puedo hallar Yo sé que un día tu amor volverá, y mis caricias de nuevo tendrás Pero te pido que vuelvas a mí, con la ternura que un día te di Vuelve, muñeca, vuelve, no sabes cómo te extraño, cómo te extraño Te busco, cuánto te busco Sí, 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 esta canción es para todas las abuelas del mundo Abuelita, abuelita, qué linda, qué ternura tiene tu mirar Y qué blancas tus sienes plateadas, qué regalo de Dios tu reír Abuelita, abuelita querida, hoy tu nieto te quiere cantar Devolverte un poco de cariño, de lo mucho que supiste dar No lo maltraten, cuiden al chico, no lo descuiden, cuídelo bien Tengan cuidado, con ese niño, dabas consejos a mi mamá Y yo de esas cosas nunca me olvido, bellos momentos de la niñez Abuelita, abuela linda, noble y querida, nunca en la vida te olvidaré Abuelita, qué lindo es cantarte, y qué linda que estás Abuelita, este es mi homenaje para vos y para todas las abuelas del mundo Bendito sea tu pelo blanco No lo maltraten, cuiden al chico, no lo descuiden Cuídelo bien, tengan cuidado, con ese niño, dabas consejos a mi mamá Y yo de esas cosas nunca me olvido, bellos momentos de la niñez Abuela linda, noble y querida, nunca en la vida te olvidaré Abuela linda, noble y querida, nunca en la vida te olvidaré Abuelita, abuelita, abuelita querida, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga abuela Y baile abuelita Abuelita, abuelita, nunca en la vida te olvidaré Abuelita, nunca en la vida te olvidaré Prometiste quererme en la vida, prometí yo quererte también Pero fueron palabras perdidas, en la noche fría del deseo Vos lloraste, te acuerdas querida, con el beso que yo te robé Pero luego sangramos la herida, con la ausencia que siempre lloré Nos prometimos y nunca cumplimos, porque nos mentimos, decime por qué Luego sufrimos los dos el tormento, llorando en silencio, lo que ya se fue Si, si, a vivir, a bailar con Norojar, todo el mundo Y con la cefola también Y con la cefola también Caricias, muchas caricias Gózalo Otra vueltita Prometiste quererme en la vida Prometí yo quererte también, pero fueron palabras perdidas, en la noche fría del desdén Vos lloraste, te acuerdas querida, con el beso que yo te robé Pero luego sangramos la herida, con la ausencia que siempre lloré Nos prometimos y nunca cumplimos, porque nos mentimos, decime por qué Luego sufrimos los dos el tormento, llorando en silencio, lo que ya se fue Si, 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 si Caricias, muchas caricias Con todo respeto, a todas las tías del mundo Quiero cantarle a la tía solterona La más bonita que siempre me ayudó Quiero cantarle a la tía solterona Como recuerdo de quien no la olvidó Bellos momentos de la niñez pasada Que solo el tiempo me lleva a recordar Cuántas razones tenían tus consejos Que hoy a lo lejos puedo apreciar Tía, tía solterona Que Dios te premie toda tu bondad Ay tía, tía solterona Cuánto cariño tuviste para mí Ay tía, tía solterona Con qué alegría te quiero cantar Y que en mi canto llegue aquel beso Que cuando niño me supiste estar A vivir A bailar Todos los días del mundo Si, si, si Calentito Otra vueltita compadre Que vivan todos los días Cuánta nostalgia me trae tía esta canción Tía, tía solterona Que Dios te premie toda tu bondad Ay tía, tía solterona Cuánto cariño tuviste para mí Ay tía, tía solterona Con qué alegría te quiero cantar Y que en mi canto llegue aquel beso Que cuando niño me supiste estar Si, si Otra vueltita con la tía Que siga la fiesta Y que vivan todos los días del mundo Arriba las copas Felicidades Felicidades Ya se viene el año nuevo Que ya se termine el año Que contento voy a estar Otro nuevo que comienza Quién sabe cómo será Que se vaya el año viejo Que se vaya, sí señor Y que venga el año nuevo Con otras cosas mejor Que se viene, que se viene Que se viene un año más Y que sigan los espejos Por el otro que se va Arriba las copas Salud compadre Salud, muchas gracias hermano Siga la fiesta Alegría Mucha alegría A ver si viene bueno el año hermano Bueno, que venga como quieras Que va a ser Juegue, juegue compadre Juegue con tu baile Calentura Calentito con los pies Juegue 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 Que ya se termine el año Que contento voy a estar Otro nuevo que comienza Quién sabe cómo será Que se vaya el año viejo Que se vaya, sí señor Y que venga el año nuevo Con otras cosas mejor Que se viene, que se viene Que se viene un año más Y que sigan los cestecos Por el otro que se va Que se viene, que se viene Que se viene un año más Y que sigan los cestecos Por el otro que se va Arriba las copas Fuerzas A la guía Todo el mundo a cantar Abran las botellas Siga la fiesta Que se venga el año ¡Juegue! 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 Canta tú para mí la tuya canzón Napoli está en el tuyo canto Ay, Napoli te adoro tanto Canta tú para mí la tuya emoción Ya que sea lontana, voglio recordar Ahora que no volverán Malo por ti ancora sé que revendrá Nuestra felicidad Ey, todo el mundo A tu papá A la herriba de un buscar a la fiesta Adelante tú si te apuntes Ey 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 Ey